El Partido de la Liberación Dominicana Nos preguntábamos, Dante, con relación a este nuevo caso que se está tratando en la justicia, que involucra a Hugo Veras, por qué no se ha investigado al director de compra y contrataciones, no hay posibilidad de que una licitación se haga y que sea fraudulenta sin que hayan fallado los mecanismos, digamos, preventivos para evitar. No hay la posibilidad de que se registre un contrato fraudulento sin que haya fallado la Contraloría. No hay la posibilidad de que se hagan pagos fraudulentos. Si esos pagos no los ha emitido la Contraloría, ¿por qué? Ya los funcionarios no pagan directamente, sino que son terceros que chequean las acciones de esos funcionarios, entonces disponen los pagos. Entonces, no sé si tiene conocimiento de esto, ¿qué piensa? Mira, lo cierto es que cuando tú analizas lo que hasta el día de hoy se ha ido conociendo, queda claramente evidenciado de que hubo una negligencia por parte de esos órganos de control, porque se trata de un contrato que la envergadura era tal, que debió tener un seguimiento muy estricto por parte de las instituciones que tienen que ver en ese proceso. Entonces, compras y contrataciones públicas, básicamente, estamos hablando de la red semafórica para toda la capital, un monto de más de 1.300 millones de pesos en un primer momento, que hasta donde se conoce fue desembolsado en gran parte, y que aparentemente las unidades de controles, tanto internas como de compras y contrataciones, luego fue que se dieron cuenta del robo, vamos a decir. O sea, se quiso poner el candado luego de que se haya, luego de que se había ya cometido el robo. Aunque compras y contrataciones fue notificada 10 días antes de la firma del contrato. Correcto. Fue advertida de una serie de irregularidades y las guardó. Y no hizo nada al respecto. Las guardó hasta que creía que un medio le iba a denunciar. Entonces, cuando tú le sumas a eso, cuando tú le sumas a eso, que luego de un año de investigación, habría que ver, porque es la fase secreta, cuando el Ministerio Público quiere que sea secreta, porque hay otros casos en que no es secreta. En un año de investigación vamos a ver cuál fue el nivel de interrogatorio conversatorio con las autoridades de compras y contrataciones públicas y qué pruebas ellos le pudieron dar a este Ministerio Público para llegar a un documento de una solicitud de medida de coerción en contra de todas estas personas, pero que ciertamente, ¿dónde está la responsabilidad de los funcionarios que debieron evitar la adjudicación de un contrato a una empresa que a todas luces no cumplía con los requerimientos, por un lado, y por otro lado, el sesgo que hay? Porque, por ejemplo, oigo que hay una cita para el ex ministro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para este día. Para el día de hoy. Y se habla en la solicitud de la medida de coerción, que es un contrato nulo, porque no está dentro de los archivos de ese ministerio, del registro de ese ministerio, y aparentemente dicen que no hubo nunca ningún pago. Pero operó, porque hay datos de la empresa misma que da cuenta que ellos servían las informaciones que se pedían que se contrataron con ese contrato, pero porque solamente se cita al que lo suscribió y no al que luego lo sustituyó a él. O sea, o nos citan a todos para ver cuál fue el devenir del contrato. Sí, pero lo que ocurre es que cuando tú ves un tratamiento diferencial donde a uno lo citan y lo publican y otro se escuda con una carta del director de comunicación del ministerio, ahí tú te das cuenta ya de que hay un tratamiento diferencial, ¿no? que favorece a uno versus otro. Entonces, aunque no se implementara, aunque no se pagara ese contrato, el que era ministro de esa institución del 2020 al 24 también debe ser citado, también debe ser interrogado, igual que el exministro que lo haya firmado. Entonces, aquí vamos a ver ahora, lamentablemente, en un documento que además surge y salta a la vista que hay un supuesto error material al incluir la mención de un ministerio y de una asignación, o no asignación, una autorización de transferencia de fondos, que la transferencia de fondos entre un ministerio y otro se supone, se supone que debe estar, o de una institución a otro, se supone que debe estar sustentada en la ley. Supuestamente es un error material. Es un error material, lo es. Y si es un error material, entonces yo me pregunto, ¿cuántos errores materiales no pueden haber en otros documentos acusatorios de otros casos? Lo es. De montos y de instituciones. Porque el que firma el documento es Joel Adrián Santos Echavarría, el ministro de la Presidencia. Así es. Entonces confundieron al ministro de la Presidencia. Con el ministerio administrativo. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Que no intervino para nada en eso. No intervino para nada en eso. No intervino. Pero entonces eso, desde el punto de vista procesal, es un error tan infantil que llama preocupación, porque lo que ocurre es que estos tipos dan como una verdad absoluta lo que ellos presentan y es blindado. Y un error infantil como este, ¿cuántas veces no se pudo haber producido en casos anteriores? Entonces, lo cierto es que nos damos cuenta que este ministerio público, ya la independencia estamos claros que no existe. Ahora es un tema de eficiencia, porque dejan fuera al órgano de control. En los casos pasados, la ex directora de compras y contrataciones públicas fue citada muchísimas veces a la Procuraduría para explicar los procesos en los que compras debió advertir o cómo lo hizo y hasta qué nivel lo hizo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer lo propio para poder realmente tener credibilidad en una lucha contra la corrupción? Que, bueno, por este caso estamos viendo que ya no la han focalizado solamente a exfuncionarios de los gobiernos pasados. Aunque englobado con el nombre de Operación Camaleón, esta operación tiene dos elementos. Uno que es el contrato de los semáforos y otro lo relativo a la seguridad. Entonces, con lo relativo a la seguridad, nos preguntábamos hace unos días, ¿en manos de quién el Estado dominicano, los gobiernos ponen algo tan sensitivo como es la información de seguridad? Vital a nivel nacional para el Estado, pero también vital para la seguridad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y te pregunto a ti, porque según dijo ahí en esa silla, no me estoy refiriendo a datos ofrecidos por el Ministerio Público, que tú estás cuestionando con mucha razón, sino Aquiles Jiménez dijo, ese contrato lo firmamos en junio del 2020, o sea, en la gestión anterior del presidente Danilo Medina. Sí, pero da muestra también él de informes con fechas actuales a este año, rendidos a instituciones del gobierno, al propio ministerio. Pero en base a que el gobierno anterior escoge una compañía, ¿por qué yo la cuestiono? Porque si tenemos este tipo de conflictos, o sea, no tenemos seguridad. Ya ese Ministerio Público determinará, no la pertinencia de la empresa, el expertise, el grado de, vamos a decir, de conocimiento para poder manejar eso. Pero ojo, recuerden algo. Pero tú entiendes mi punto de vista como ciudadano, o sea, yo le estoy reclamando un gobierno del presidente Luis Abinader, ¿en manos de quién pones la seguridad de todos? Claro, claro. Hago la observación, José, de que ese contrato, a pesar de que se firmó en el 20, se está operando desde 2017. ¿De 2017? De 2017. Pero ese no es el único contrato que, igual con este otro, que se suscribe, supuestamente se deja sin efecto, pero que continúa ejecutándose. ¿Por qué la directora de ética, cuando se refirió a ese contrato de los semáforos que estaban en ejecución, aún estando suspendido, dijo que a ella no le gustaban los contratos que suspendidos se continuaban llevando a cabo? Pero todo esto, señores, no es aislado. Recuérdense que hay una ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Aquí hay toda una vinculación de sectores que quieren controlar los servicios de inteligencia que ahora, con la tecnología, lo quieren interconectar con los procesos de esta naturaleza, de las cámaras de videovigilancia que están esparcidas en la ciudad, y que en función de este contrato de Transcor Latam, con la red semafórica, iba a articularse de una manera tal que esas cámaras podían captar la placa. Y el que tú tienes con una placa, los datos de quién es el dueño de ese vehículo. Y por ahí puedes tener acceso a todos sus datos personales. O sea, se trata de todo un sistema que se estaba articulando. ¿Con qué finalidad? Eso es lo que no sabemos y esperamos. ¿Y cuándo se comienza a articular? ¿Cuándo se escoge la compañía de seguridad originalmente? Tú dices que desde el 2017. Ya ahora en esta etapa, tú dirás, con toda razón, bueno, eso se articula a los semáforos, pero eso se puede articular a los semáforos, porque ya un gobierno le dijo, empresa tal, sí, confiamos en ti, tú te encargas de la seguridad. Sí, bueno, no. Se pregunta. Claro, por eso este Ministerio Público deberá hacer todas las indagatorias. Pero, vuelvo y digo, si el contrato supuestamente nunca entró en vigencia, ¿cómo es que la empresa puede presentar documentos donde dice, yo hasta el mes pasado estaba dando informes de lo que era mi trabajo como empresa contratada por el Ministerio de Defensa? Incluso ante nosotros, dijeron ellos, lo dijo el señor Aquiles Jiménez, el gobierno de Sina tenía un enlace. Tenía un enlace. Un enlace. ¿A un viceministro? Tenía un viceministro. ¿A un militar? Ahora. Entonces, todas estas personas deben ser investigadas, deben ser, y no escudarse con una certificación. No lo sé todavía. Sí, pero lo que te quiero decir, sí, pero es un contrato. El de la red semafórica es un caso, y el caso que involucra a la empresa Aurix es otro caso. Ok. Pero hay investigación. Pero son los mismos protagonistas, ¿sí o no? Sí, sí. Incluye en parte y parte, además incluye a Hoji, que es el que está en ambas situaciones. Hay un ejemplo, Dante, y es, y es bueno que quede claro. Yo tenía una pregunta enganchada. En la firma de ese contrato, en la firma de ese contrato, fue uno de los errores más garrafales que ha cometido el gobierno, el que sea que lo haya firmado, porque los gobiernos compran información. A tercero, eso es normal, eso es lo que se llama inteligencia. Ahora, contratar y cederle que una empresa privada maneje la información sensible de la seguridad nacional, eso en ninguna parte del mundo se había visto. Hay que ver los elementos del contrato. Hay que ver, hay que ver las atribuciones que tenía la empresa y cuál era el alcance de sus responsabilidades para poder llegar a eso. Hay una cadena de mentiras que luego hablaremos de eso cuando estos hechos vayan saliendo. Pero muchos de nosotros que estamos aquí tenemos mucha información con respecto a eso. Pero mire, no, sí, pero espérez, son dos metros, pero yo estaba esperando. Adelante. Sí, tranquilo. Mira, José, lo primero es cuando tú te referías a los pasados intendentes de compra y contrataciones públicas, independientemente de lo que haga este, que tampoco yo tengo mucha vinculación con esa persona, te puedo decir lo siguiente. Pudieron haber ido ahí a dar explicaciones, pero la violación de la Constitución, de las leyes que incluyen principalmente la ley de contrataciones públicas a tercer nivel, nadie puede hacer negocio con el Estado, y eso está cerca hasta del primer mandatario, deja mucho que decir, pero lo dejo ahí. Quiero irme al tema del PLD. Como está ahora mismo pasando con muchísimo funcionario. No, 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 bueno, denúncelo, porque yo no lo sé, pero hasta el tercer nivel, hasta el tercer nivel, y menos con el primer mandatario, ninguno de los de hasta el tercer nivel de sus familiares debieron estar involucrados en negocio con el Estado. Y estaban todos. Estaban todos. Ese es otro tema. Pero todavía, no, yo solamente, es un recordatorio, un llamado a la memoria histórica. ¿Cómo justificarlo? No, porque aquí, no, porque aquí tenemos memoria histórica. No, 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 lo que pasa es que no nos chupamos el dedo, el dedo gordo, el pie derecho. La pregunta. La pregunta. José, 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 ¿qué te merece, qué te merece? Deja eso, deja eso. José, ¿qué te merece la expulsión? Y ayer, pues, el video que cuelga sobre las explicaciones, un video poético que cuelgó el señor Amarante Barret, la expulsión del PLD. Amarante Barret, fundador del PLD. Pero yo no sé de eso. ¿Qué te merece esa expulsión? ¿Y a qué tú crees que se atribuye? Bueno, yo no puedo especular. Porque él dice otras cosas que se atribuyen a otras cosas que no es la que sale en el documento. Bueno, yo no puedo especular. Hay una decisión de un órgano interno de mi partido, que es el Tribunal de Ética y de Disciplina, que cuando tú lees la resolución, ellos ahí dicen las causas, las razones de por qué él viola los estatutos y los reglamentos internos que dan lugar a la sanción que le fue impuesta, que en este caso fue la expulsión. Ellos hablan de que él se encontraba en un proceso de formación, de gestación de un grupo opositor fuera del partido y que estaba tratando de reclutar dirigentes del partido para esos fines y que ellos tienen las pruebas de ese tipo de actividades. De ser así y de haberse comprobado, entonces ciertamente hubo una violación de los estatutos y de los procedimientos porque eso atenta contra la unidad del partido y la sanción que ese reglamento indica para esos casos es la expulsión. O sea, no es como él dijo que Danilo un dictador. Bueno, lo que ocurre es que yo solamente puedo referirme a lo que legalmente están en los documentos. ¿Cuándo se define lo de la... ¿Justa o no justa la expulsión de él? Bueno, lo que pasa es que ahí dice que él fue el autor de eso. Si él es el autor de eso, yo no puedo subrogarme a cinco miembros que integran ese órgano, que hicieron una investigación y que llegaron a esa conclusión. Y fue debidamente citado. Fue debidamente citado y no asistió. Fue citado, no asistió, no se excusó por vía de consecuencia. O sea, él pudo alegar sus defensas ante ese órgano. ¿Por qué no lo hizo? Ya eso habría que preguntárselo a él. Él no está de acuerdo, pero no dice nada. ¿Cuándo el PLD define entonces ya lo de la Secretaría General a la que aspiras? Sí, el día 27 de octubre de este mes se va a llevar a cabo todo ese proceso interno de la selección del presidente, el secretario general, el comité político, que entra también en juego. Y el día 20 de octubre, el central. Hay una serie de plazas que están ahí, vacantes, que se van ahora a seleccionar. ¿El 27 de octubre? El 27 de octubre nosotros vamos a contar con una nueva dirección ya política. Con el presidente Medina como presidente, José Dante como secretario general, y un comité político nuevo. El día 27 de octubre. O sea que el 27 de octubre nuestro partido ya va a contar con una nueva dirección política que va a estar lista, presta, para llevar a cabo todo lo que ha sido las decisiones que se han tomado en este décimo congreso para los fines de fortalecer nuestro partido, de transformar nuestro partido y de tratar de que sea un partido del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI y reconectarlo con la sociedad dominicana. ¿Cómo está tu candidatura? ¿Cómo está? ¿Con relación a las otras? Totalmente sólida. ¿Son tres candidatos los que sobrevivieron? Cuatro, cuatro. ¿Quiénes son? Somos Iván Lorenzo, Johnny Pujols, Luis de León y quien está aquí. Entonces, entre nosotros cuatro... A Luis no se le va a un proceso. ¿Eh? A Luis no se le va a un proceso. Bueno, eso es parte de la democracia, Manuel. A Luis de León no se le va a un proceso. Manuel, eso es parte de la democracia. Sí, sí. Vamos a respetar ese icónico... Eso es parte de la democracia. Luis siempre ha sido un fiel militante peleísta. ¿Quién te dio apoyo a ti? ¿Quién fue quien te dio apoyo ayer? El que yo lo vi... Víctor, Víctor Fadón. Ah, mi amigo Víctor Fadón. Ah, mi partido de Santiago. No, ayer tuve también apoyo de 18 de 22 miembros del Comité Central de la provincia de Duarte. Y los cuatro miembros que no me están dando el apoyo es porque están inactivos del partido. O sea que prácticamente tengo el 100% de toda esa provincia como en muchas otras provincias también. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta realmente es la que recoge el sentir de la militancia y de la dirigencia peleísta. Y esto es algo que no me lo invento yo. Esto está escrito en los documentos de los tres últimos congresos que están en los documentos y que lo que hay es que simplemente remangarse y ponernos a trabajar para transformar este partido. Es que cuando todos los peleístas salieron huyendo, huyendo, que ninguno quería hablar nadie aquí. En ningún medio. Lo único que daban la cara en el valor es eso y tú. Gracias. Y todo el mundo salió huyendo. Gracias. Yo estoy convencido. Y lo continuamos jugando hasta hoy. José, yo estoy convencido que más que una reestructuración, el PLD necesita reencontrar su causa. Sí. Porque poner a Juan allí o a Pedro aquí, eso no va a convertir a eso en un partido nueva vez. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tú consideras que esa estructura, sobre todo el danilismo, que quien ha llevado ese partido ahí en la estructura, el danilismo, ¿tú consideras que ustedes todos han entendido el rol que ustedes deben jugar en esta sociedad y reconocer que esos errores lo han alejado ustedes de ser un instrumento del pueblo? Yo creo que sí. Yo creo que precisamente por eso es que se adelante este Congreso. Bueno. Este es el Congreso. A mí me recuerda el Congreso. No, no. Tú puedes hacer diez congresos y si la mentalidad es la misma, claro. Está jodido con quien. ¿Qué tú has visto diferente? Este partido hay cosas que están manejando aquí diferentes y vamos a cumplir nuestro rol. Mira, yo creo que la diferencia tú la vas a ver a partir de la conclusión de este Congreso y de la elección de la nueva dirección política. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a poner en práctica lo decidido. A partir de ahí es que vamos a poder ver si vamos a haber captado y entendido el mensaje que nos mandaron en el 2020, que nos repitieron ahora en el 2024, y que estamos prestos a poder transformarnos para reconectar con una sociedad que no nos ve hoy día como interlocutores válidos. Las ideas de nuestro partido no resuenan en la sociedad dominicana y por lo menos José Dantes está claro y sabe por qué. Y por eso yo tengo un plan. Yo me he preparado para ser el secretario general del partido en esta coyuntura luego de 30 años de militancia, de experiencia. conozco a ese partido de cuadros al que entré hace 30 años, conozco al partido de masas en el que nos convertimos que fue exitosísimo, pero que ya agotó ese modelo y tengo claro muy bien al partido de causas en el que nos debemos convertir para poder volver a cohesionar a una militancia que hoy en día está apática, hoy en día está desesperanzada y una vez se logre eso con el ejemplo desde arriba que caiga como cascada, entonces estar en capacidad de haciendo las transformaciones internas, salir a reconectar con la sociedad y volvernos a ganar el cariño de la gente, porque si algo queda claro es que el único partido realmente con estructuras en el país y que interpreta a la sociedad es el partido de la liberación dominicana, pero hubo una desconexión, hubo una desconexión que es la que nos ha traído donde nos encontramos hoy. José, en tu plan como secretario general si sale electo, ¿qué harías para esa imagen que hay en la sociedad dominicana, sobre todo impulsado por el gobierno, de que el PLD es un partido de corruptos, de ladrones, que lo que fue fue a robar, que al final de cuentas no hizo nada a favor del país. Son peligreses. Esa imagen, cómo tú manejarla. Mira, hay toda una estrategia de comunicación sobre la cual, claro está, hay un legado de los 16 años de gobierno de nuestro partido básicamente en los últimos ocho años. Para nadie es un secreto que este país en el año 2004 era uno totalmente distinto al que entregamos en el 20. Todas las políticas públicas están ahí, las conquistas están ahí. La calidad de vida del pueblo en los últimos cuatro años ha deteriorado. Cosas que ya se habían superado, señores, nosotros la estamos reviviendo de nuevo, los apagones, la inflación, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, etc. El legado está ahí. Que personas individualmente estén siendo acusadas de actos que riñen con la ley no me definen un colectivo político. Entonces, nosotros vamos a trabajar en función de presentar que el colectivo político es una cosa y que lo que una persona pudo haber cometido que es a los tribunales que le toca determinarlo, no es a la corte de opinión pública ni a nosotros, pero sabemos que la percepción juega todo un rol. Entonces, vamos a trabajar en ese fortalecimiento de la marca tratando de que la sociedad entienda de que no podemos pagar justos por pecadores, porque si a eso vamos el PRM es un partido de narcos, porque tiene varios extraditados, presos, condenados y sometidos en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, yo no puedo generalizar, yo no puedo generalizar, sin embargo, sin embargo, Eury, para poderte decir, hay todo un plan, hay todo un plan que junto a volver a nuestras raíces va a mandar ese mensaje y que es volver a nuestras raíces, recuperar el orden y la disciplina, recuperar la formación de nuestros cuadros, recuperar lo que es la mística de cómo funcionábamos nosotros como partido político respetando los métodos de trabajo, la unificación de criterios, el centralismo democrático, pero volver a la sociedad. Nosotros tenemos que volver a acercarnos a la sociedad. En este país no puede pasar nada en los 159 municipios donde el PLD no acompañe en ese reclamo, en esa demanda, en esa expectativa a la sociedad y eso es lo que nosotros vamos a hacer y yo quiero ser un secretario del territorio. Yo no voy a estar sentado en la Casa Nacional. Es que ese proceso no lo están entendiendo muchos porque con lo de Amarante Barret yo entiendo perfectamente lo que dices. O sea, dices, eso se justifica, bueno, pero habla de problemas internos. La salida de Domingo Contreras también, que era como uno ve a Domingo y uno ve al PLD. Yo te estoy hablando desde afuera. claro, desde afuera. Lo que ocurre es que aquí hay algo y vuelvo y digo los métodos de trabajo. El interés particular nunca puede estar por encima del interés general y aquí hubo gente que se ofuscó en una alianza que lamentablemente como se estructuró no fue efectiva y cree que porque no fueron los resultados que ellos querían y esperaban entonces entienden que hubo, vamos a decir, un boicot a ese proceso. Pero es un proceso dinámico, social y político que lamentablemente además de, o sea, que lo que ustedes sí pueden tener por seguro es que una secretaría general institucional, Eury, óyeme esta parte, una secretaría general institucional que represente a todos los partidos, que represente, que representa a todo el partido, no a una facción o a un grupo, es lo que puede garantizar que el partido se transforme, que el partido se fortalezca y que podamos estar prestos para volver a reconquistar el cariño de la gente. Dios te oiga y te ayude. Oye, 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 te ayude. Gracias, gracias a Antez, gracias. Gracias a todos ustedes.